La construcción de un tanque de 100 metros cúbicos y la instalación de 2.1 kilómetros de tubería en 4 pulgadas fueron las obras que se concretaron en la Asada de San Ramón Sur. El costo de la obra fue de 98 millones de colones, recursos aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social y también del acueducto rural. Este acueducto ya había superado su vida útil, su área de cobertura inicial y su capacidad instalada, generando múltiples problemas de abastecimiento, por lo que con estas obras se viene a solventar estas necesidades. Estas mejoras fueron inauguradas durante una gira que realizó el ministro de Bienestar Social, Juan Luis Bermúdez. Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué era una idea? ¿Cuánto? 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 ¿Había un nobroto? ¿Sí? ¿Había un nobroto? 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 ¿Qué es para Dios? ¿Qué es para Dios? ¿La pigerita? ¿De qué es para Dios? ¿Esto es 100 millones? ¿Qué es 100 millones? ¡Gracias! Cuidado, se pudo. Gracias por ver el video.